Hola, hola. Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Bien? Bien. Estoy muy feliz de verte otra vez. ¿Ok? Muy bien. Sí. Bien. 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 A nombre de Inglés Corporativo, les doy la más cordial bienvenida a esta nueva videoconferencia. Vamos a ver, empiezo con Alex. ¿Alex pudo entrar a la plataforma? Yes. Oh, great. Good news. Nice. I'm glad. Yeah, okay. Very good. Ok, y a los que les envié el link para unirse al grupo de WhatsApp, ¿sí se pudieron unir? Yes. Yes. Díganme que sí. Yes, teacher. Great. Very good. Very good. Muy bien. Muy bien. Vamos a ver, ahí está su like. Good. ¿Avanzamos en la plataforma? ¿Digan qué? Yes. Yes. Okay. Nice. Vamos a ver. ¿Tenemos algún ejercicio que quieren que hagamos juntos en la plataforma? Nos vamos para allá. Sí, teacher. Díganme, con mucho gusto. Mi nombre es Marco. Por ahí estaba viendo, estaba viendo la, el ejercicio de 2.10. Ok. 2.10. Mírenlo, felicito. Ya va por el 2.10. Pena, porque hoy, hoy, hoy comencé. Ah, mire, qué bueno, buenísimo. Vamos a ver acá. Está cargando hoy. Sí. Veamos. Ah. Sí, lo vimos, ¿verdad? Ahora en el WhatsApp también. Vamos a ver. En el 2.10 estamos practicando, mireme, no quiere demostrar las imágenes todavía. En el 2.10 estamos, estamos practicando las preposiciones y también el vocabulario, que estuvimos ayer viendo cierto vocabulario, ¿verdad? Sí. Vamos a ver si eso nos permite. ¿Qué pasó acá? Vamos a ver si lo volvemos a cargar. Ahí está. ¡Yay! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Vamos entonces y estamos viendo acá las imágenes, ¿verdad? Como estamos acá, miren. Como tenemos acá las imágenes. The books are in the book bag, in, adentro. Yes? Yes. Vamos, number two. The DVD player is next to that TV. Next to. Vamos acá. Number three. The map here. The map is under the newspaper. Under. Okay. Number four. The chair is behind the desk. Right? Behind. Then we go with number six. The wallet is on the purse. On the purse. And then we go with the last one. That's number six. The cell phone. The cell phone is in front of the address book. Okay. Are we okay? Are we okay? Okay. Yes? Yes. Okay. Very good. Más adelantito, con mucho gusto. Cuando lleguemos al contenido de la unidad 2, que es mañana, ahí vamos a incluir en la práctica de las preposiciones. Pero con mucho gusto. Usted me dice que vamos a un ejercicio de la unidad 5, lo hacemos. No hay ningún problema, ¿ok? Gracias, teacher. Con mucho gusto. ¿Tenemos algún otro ejercicio que quieren que se hable? ¿Tenemos? Teacher. Yes. Una consulta. Ahí en los, cuando dan los videos. Sí. Este, abajo hay como cuando uno quiere dejar comentarios, quiere poner, por ejemplo, hay un video donde se utiliza una opción de Buzzroom. Entonces, pero yo no, yo he querido hacer, dejar comentarios o escribir respuestas, pero me da error. No sé, no sé, no sé, si yo no entendí bien aquel día que usted explicó. Okay. No sé si me, si, con mucho gusto. Acá estamos. Mira, este es uno de los videos, ¿verdad? Este es uno de los videos. Entonces, lo que usted hace es que termine de ver el video las veces que sea necesario, y luego se viene aquí a añadir una publicación. ¿Sí? Hasta ahí estamos bien. Vamos entonces acá. Vamos a escribir, por ejemplo, Transportation Vocabulary como tema. Okay. Y luego, aquí vamos a empezar a hacer los comentarios que nosotros queramos poner, ¿verdad? Car, boat, taxi, train, por ejemplo, ¿verdad? Y luego usted le da enviar. Y ya le tiene que aparecer aquí su, su, a tu summit, le tiene que aparecer su, a, su aporte. ¿Tario? Sí. Me perdí la parte anterior. ¿Cuál parte? ¿Cuál? Dígame. ¿Cómo te explico? ¿Cómo, cómo está ahí? Ah, muy bien. ¿Cómo no? Termina de ver el video. Usted se viene aquí a añadir una publicación. En añadir una publicación, tiene que poner el tema de la publicación. Puede ser su nombre o puede ser el tema. Y luego, en la cajita de abajo, usted escribe su aporte. Cuando ha llenado las dos de las sillas, entonces le da enviar. Y ahí ya le va a aparecer publicado. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ver. Thanks, teacher. You're welcome. Lo hace y me deja saber hoy, a ver si pudo. ¿Ok? Ok. Bueno, ¿tenemos algún otro ejercicio que quieren que vayamos o empezamos con el tema de hoy? ¿Yes? Ok. Entonces, vámonos a nuestro tema. Vamos a ver. Mire. El día de ayer estaba... Teacher, este... Mande. Tenía una duda, perdón. Con mucho gusto. Fíjese que tengo una duda en el ejercicio 1.10. Ok. Sobre todo... Sobre todo en la última pregunta, en la pregunta número 6, si fuera tan amable. Con mucho gusto. Acá estamos ya. 1.10. Está cargando. Yes. Acá está. Correcto. Ah, muy bien. Ok. En la última. Sí. Ok. Ah, era it's. Ajá. ¿Sabe por qué? Porque estamos hablando de la expresión, it's nice to meet you. Ok. No estamos hablando de una persona. Ok. Ok, perfecto. Es como que decimos... It's nice to meet you. Ajá. Es un gusto conocerlo. It's nice to meet you. It's nice to meet you. Ok. ¿Estamos bien ahí? ¿Cuándo y dónde la tengo que ocupar en ese caso? Perdón, no le comprendo. Bueno, por ejemplo, vemos... ¿Por qué no puedo decir it's nice to meet you? Sino que tengo que decir it's. Ah, no. Es que esa es la expresión completa. Usted lo puede reducir a nice to meet you. Pero cuando dice nice to meet you, no dice it's. Ok. Cuando dice it's, tiene que poner el sujeto it's. Sería it is, ¿verdad? Ajá, exacto. Entonces tiene las dos opciones. It's nice to meet you o solamente nice to meet you. Ok. Lo puede reducir también nice meeting you. Nada más. Ok, perfecto. ¿Verdad? Ok. Gracias. Con mucho gusto. ¿Estamos bien con las demás? ¿Sí? Luis Enríquez, ¿estamos bien con las demás? Sí, estamos bien con las demás. Con las demás ya las resolví. Gracias. Muy bien, con gusto. Ah, y mire, gracias que pregunto acá. Cuando tengamos que usar acá el apóstrofe, tengan el cuidado, por favor, de no usar el símbolo de la tilde, que es al que estamos acostumbrados nosotros por el español. Si usted usa la tilde, no se la va a reconocer la plataforma. El apóstrofe normalmente está en la misma tecla donde está el signo de interrogación de cierre. Entonces, son dos símbolos diferentes, ¿verdad? Para que no vayan a estar ahí peleando con la plataforma y es cuestión de símbolos, ¿verdad? Ok, muy bien. ¿Tenemos algún otro ejercicio que quieran que revisemos? Muy bien, entonces, vámonos a nuestro contenido. El día de ayer estuvimos viendo vocabulario. Ok, vocabulary. And today we are going to practice with possessives. Ok, what's this? What's this? Pen. Pen, very good. But if I show you this and I say, this is my pen, that's possession, right? Or I can say, okay, this is Jennifer, I can say, this is her pen, right? This is her pen. Or, this is Juan, key. Yes. This is his key. Very good. His key. Yes. His key or his kiss, plural. His watch. His credit card. Se fue el audio. ¿Qué pasó? Hello, hello. Hello. Hola. ¿Me escuchas? Sí. ¿Me escuchas? Sí, le escuchamos. Ok, ok, ok. His watch. His USB. Ok. His cell phone. Ok. We can go here. Her watch. Her cell phone. Her wallet. Right? Ok. Ahora bien, vamos a hacer aquí una diferencia. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? A ver. Entonces me dice. Lo que pasa es que explíquese que el trecho. Ok. Vamos a hacer acá. Tenemos un ejemplo. Vamos a ver las primeras oraciones. Tenemos hay, que es el pronombre que se refiere a mi persona. Y tengo el adjetivo, y tengo el adjetivo, y tengo el adjetivo, my. Ok. Ok. A la picha se le ha quedado, ¿verdad? Y se escucha otra conversación. Aquí estamos. Al parecer, tiene. Ok. Ahora sí. El micrófono. Vale. Le voy a pedir, por favor, si recordamos el uso de los auriculares para evitar que el sonido natal, es diferente para ocuparla. Nos está interfiriendo, ¿verdad? Con la clase. Muchas gracias. Sí, porque se satura también. Sí. Y no se escucha, ¿verdad? Muy bien. Vamos a ver. Regresemos entonces. Estamos hablando de los posiciones. Y usted puede compartir los ejercicios. Veamos acá, entonces. Estamos acá. Al pasar. Vamos a ver. Acá estamos. Entonces, tengo los pronombres personales, que son los que sustituyen el nombre, y tengo los adjetivos posesivos. Expresan posesión. Entonces, esto aquí lo vamos a usar diferente. I have a cell phone. I have a cell phone. Ahora voy a hablar del celular. My cell phone is Nokia. Ok. My cell phone. Ahora sí yo hablo de you. El posesivo. Sí, pero vea. Acaba de marcar. Entonces, voy con. Hello, my name is. Aquí lo tengo. Aquí lo tengo en el WhatsApp. Ok. Voy con. You have a car. You have a car. Your car. Ahora hablo de su carro. Your car is Toyota. Ok. Veamos el último ejemplo de acá y nos vamos a otra lámina. He. Y his. He has a laptop. His laptop is compact. Ok. Estamos combinando ambos. Y aquí lo tenemos más claro. Pero mire. My hat. My hat. Aquí él está mostrando. Head hat. Cuando hablamos de algo que es de ella. Head hat. Aquí estamos hablando de algo nuestro. Our hats. Aquí estamos hablando de algo de él. His hat. Ok. Entonces, si usted se fija, necesitamos combinar el possessive adjective con el objeto del que estamos hablando. His hat. Head hat. My hat. Our hats. Ok. Avancemos a la siguiente lámina. Aquí vamos a poder ver. Acá está. Mire. I have a book. My book is read. You have a book. Your book is read. She has a book. Her book is read. He has a book. His books are read. We have books. Our books are read. They have books. Their books are read. Entonces, le voy a pedir un favor. Por favor, en su cuadernito, copien. Que el posesivo para I es my. El posesivo para you es your. El posesivo para she es her. Y así sucesivamente. Para he es his. Para we is our. And the possessive adjective for they is their. Can you please copy that? Please? Yes. Yes. Oh. Okay. Ready? Yes. Last name. Teacher. Yes. Tengo una pregunta. Con mucho gusto. La pronunciación de our y la palabra hora, ¿cómo sería la diferencia? They are homophones. Tienen el mismo sonido. Our, our. Ah, okay. Perfecto. El significado es el contexto. Okay, perfecto. Pero se pronuncia. Se pronuncia. Sí, igual. Okay, perfecto. Gracias. Okay. Okay. Ready? Yes? Yes? Yes. 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 Yes, yes, I am. Okay, very good. Let's continue. Ahora me van a hacer un favor, mire. Me van a hacer el favor de tomarle una fotito a este ejercicio. Y tenemos algunos espacios en blanco. Y aquí en los cuadritos de color están las opciones. Okay, acá. Solamente tómenle la fotito y lo voy a enviar a los niños para que ustedes lo desarrollen. Luego regresamos y revisamos, ¿ok? Solo la fotito y nos vamos. How do you spell your name? Ready? ¿Ya le tomamos la foto? Yes. Yes? Yes. Okay, good. Vámonos entonces. Me los llevo entonces. Okay, I am going to send you an invitation so you work in the breakout rooms. You know what to do. Okay, good. Okay. Click on join, please. Click on join. Lo desarrollan y lo venimos a revisar juntos. Please click on join. Click on join. Thank you. Thank you. Click on join. Click on join. Please click on join. Veamos, me confirma. Okay, very good. Néstor, Rafa, Mirna, please click on join. ¿Tiene la invitación? Vamos a ver, se la vuelvo a enviar entonces. Muy bien. Click on join. Please click on join. Gracias. Mirna, Néstor, ¿me confirman por favor si han recibido la invitación? Si quieres, mirémosla y completémosla ahí. La primera está fácil, es Herb. Dice que Sofía es bastante vaga y se va de vacaciones. Dice que Sofía es bastante vaga y se va de vacaciones. Ana y Karen son amigas. Yo creo que en la C es DER. Y entonces en la A sería... ¿Estamos practicando? ¿Estamos practicando? ¿Dilcia, Carlos, Luis? ¿Estamos practicando? Sí. ¿Sí? Sí. Ok, ok, bien. ¿Practicando? Sí. 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 Vamos a ver. Ahora vamos a ver. Sofía es muy extrovertible. Ok. Ok. Vamos a ver. Sofía es muy extrovertible. Outgoing es extrovertible. Outgoing. Outgoing. Sofía es muy extrovertible. ¿Ya se lo dice aquí? Aquí? Aquí. Sí. Her vacaciones fueron buenas. Ok. Her vacaciones fueron buenas. Ok. Her vacaciones fueron buenas. ¿Verdad? Her vacaciones fueron buenas. Sí. Ok, Sofía, a ver, ¿quién me ayuda? Sofía es muy extrovertida. Sus vocaciones fueron buenas. Muy bien, muy bien. Ok, outgoing, extrovertida. Outgoing, extrovertida. Good. Yeah, ok. Ok, letter B. My room is hot. Ok. Acá. Ok, no problem, I'm waiting for, for. Ok, my room is hot. It's, it's window. Very good. Estamos hablando del posesivo de my room, que es un objeto. Un objeto, exactamente. Ok, my room is hot. Its window is small. Very good. Ok, letter C. Ana and Karen, two people. Ana and Karen are friendly. Oh. Their. 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 Usted gusta our cuando usted está incluido. Exactamente. Pero aquí con la gente hablamos de Ana y Karen, de ellas. Their parties are nice, are wonderful, are great. Yeah, ok. Can I, can I translate this sentence? Please. Ana y Karen son amigables. Sus fiestas son bonitas. Yes, nice. Very good. Great. Ok. Entonces, teacher, teacher, ¿cuál es de ahí? Their. La morada. Porque hablamos de ellas. Ok. De sus pies. Ok. Letter D. Natalie and I play soccer. Ahora sí, estoy incluida. Ahora sí, estoy incluida. Our. Our. Very good. Our games are amazing. Amazing. Ok. Amazing. That means wonderful. Excellent. Ok. Natalie and I play soccer. Our games are amazing. Great. Letter E. I live in a big city. I. My house. My. My house. My house. My house is pretty. It's pretty. Very good. My house is pretty. Very good. Ok. Yes. Yes. Very good. Vamos a ver entonces. Vamos a avanzar. Miren, tenemos que movernos al siguiente contenido. ¿Estamos bien con los possessives? Yes. Yes. Ok. Very good. Vamos entonces ahora. Hola. Acá. Hi. El alfabet. Disculpe, pero como se habla, mi nombre es la lista, porque lo que pasa es que cuando se da mi computadora, no sé, porque no escuchaba, entonces tuve que ganar el dispositivo de mí, para escuchar, porque no escuchaba nada. Muy bien. Veamos entonces. Voy a poner el audio para que lo escuchemos y repetimos. Ok. Vamos a sacarle provecho a la pronunciación del audio. Lo vamos a hacer tres veces y luego me lo llevo otra vez a las imágenes. Inician and repeat. Recordemos que no es competencia con el audio. Escucho, repito, para que vamos en sintonía. Ok. 1, 2, 3, go. Page 3, Exercise 4. Spelling Names. Part A. Listen and practice. A. B. A. B. E. 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 D. F. E. F. F. V. H. E. I. H. J. I. K. K. L. K. M. L. M. 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 O. M. M. O. P. O. B. U. 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 S. R. P. S. U. 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 W. V. W. Y. X. Vamos a hacerlo de nuevo. Escucha, repite. Vamos. H, I, J, K, L, M, N, O, U, B, R, U, C, W, X, T, U, V, W, W, X, Y, Z, Y, Z, Y, Z. Ok, very good. La última vez y luego regresamos. Vamos a practicar. Page 3, Exercise 4. Spelling Names. Part A. Listen and practice. Yes. B C C D F G H I J K L M N O E Q Q R S S T V W X Y Z Y Z Ok, muy bien. Regresamos entonces. Acá tenemos aquí. Acá lo tenemos en paréntesis con el sonido. Y me ayuda, por favor. One, two, three. Guess what? A, here. A, here. G, here. C, here. E, here. E, here. F, here. C, here. H, here. H, here. H, here. H, here. H, here. J, here. J, here. J, This one, K, here. L, this one, M. M, M, here. M, here. N, O, here. T, E, U, Q, R, H, T. Aquí vamos a hacer una pausa, mire, acá, acá arriba, mire, B, y aquí abajo, B, aquí tenemos, B, y aquí tenemos, very good, ok, nice, ok, let's continue, yes, very good, here, W, W, here, X, Y, here, Z, Z, ok, tenemos dos nombres, Z or Z, cualquiera de los dos, Z, 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 very good, yes, yes, very good, ok, now we are going to continue practicing here, you tell me, this one, K, K, here, G, G, here, H, A, here, S, S, here, E, E, this one, Z, Z, very good, here, U, 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 here, V, V, very good, this one, X, here, B, B, here, E, E, this one, G, V, here, J, very good, here, I, here, R, R, This one, here, this one, here, this one, here, 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 here. Very good. Now we are going to practice. Yes. Lo voy a enviar a los breakout rooms y vamos a hacer la práctica así. Veamos. Sergio está por acá. Sergio Sosa. Sí. Yes. Sergio. Yes. Yes. Okay. Sergio. Yo le doy un nombre. Yes. Ana. Feliz. A. N. A. Very good. Ahora Sergio, dígame un nombre a mí. Alberto. Alberto. Oh my God. A. L. B. E. R. T. O. Ahora yo le digo otro, él me dice otro. De esa manera vamos a practicar, ¿ok? Vamos a deletrear. Yes. Am I clear? Yes. Okay. Let's go then. Vamos a ver. Lo voy a cambiar de grupo, saben. Vamos con otro grupo. Please click on join. I sent you the invitations. Click on join. Yeah. Okay. Click on join. Oh, thank you. Click on join. Very good. Very good. Click on join. Click on join. Nice. Very good. Okay. Daniel. Rafa. Please click on join. Carlos. Carlos Gómez. Hi. ¿Le cayó la invitación? Yes. Okay. Click on join. Le di, pero no me agarró. ¿Y se le fue? ¿Se le desapareció? Sí. Sí. No agarró. Ese es Rafael quien me está hablando, ¿verdad? Sí. Correcto. Okay. Ahorita se le envió de nuevo. Gracias. Ahora. Gracias. Okay. Carlos Gómez. ¿Me confirma si recibió la invitación, por favor? Rafael? ¿Qué pasó Rafael? ¿Qué pasó Rafael? Rafael. ¿Qué pasó Rafael? Ok. Carlos, vamos. Se le envía de nuevo. Carlos, se le envía de nuevo. Dele clic a Join. Ok. Ahí, repitamos cómo vamos. Sería en M, sería M, ¿verdad? Después sería O, M, O, N, R, I, C, A. A, 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 A. Vaya, y sigue Maricruz, ¿verdad? María, o Mari. Maricruz. Maricruz. Sería Maricruz, así. Más largo. Maricruz. No, después va a ser el mío, mejor, porque es más corto. ¿Verdad? Sí. Entonces sería M, A, A, R, I, I, C. Last name. Yeah, that's right. Last name. Ok. Thank you, thank you. You're welcome. Bueno, vamos a, vamos a, vamos a, sí. My last name is, how do you spell? I, tu primera letra sería I. I, I, correcto. Gracias, por. I, D, I, D, W, I, M. I, I, correcto. Mi nombre. Gracias. Ok. Mi nombre es el letreo. R, R, A, F, A, E, L. Sería Rafael. Ahí lo tengo corto, pero. Ajá. Yo me quedé así como. De dónde sacó las otras letras. Vaya, voy, voy. F, R, A, N, C, I, S, O. ¿Otra vez? ¿Otra vez? No, hombre, si lo voy aquí diciendo. No, 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 es fin de la fe. I, S, I, O. Pero es el. Va, voy, voy, voy otra vez. F, R, I. I, O. Sergio. Ok. And how do you spell your name, Mauricio? That is named M, A, U, R, E, O. E, C, I, O. Ok, very good, Mauricio. Solamente hay una ayudita, Mauricio. Este, un nombre, este, un nombre, Oscar. O, S, C, A, R. R. Ajá, acabar. Vaya, ahora díganme uno. Omar. O, M, A, R. Sí, correcto. Sí. Yeah. Siempre confunde el tema del, 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 del abogado. Entre la I y la E. Ajá. Yeah, ok. Ok, Silvia. S, I, L, V, I, A. L, O. Va, díganme uno. ¿Cómo? Pepe. Pepe. Ok, perfecto. Díganme una. Vamos a ver. Lorena. Lorena. Ok. Sería L, O, R, I, M, A. Exacto. Ok, este, o yo, ¿verdad? Vamos a ver. Elena. Perdón. Elena. Ah, Elena era. Sí. No era Lorena. No, Elena no está viendo. Ah, perdón, de que estaba, estaba, estaba concentrado. Ajá. Hoy, hoy yo le doy un nombre, ¿verdad? No, le decimos a Elena. Ok. Ah, ok, perfecto. ¿Lo va a letrar usted o...? Dele. En la ficción, dele. Yo, entonces, o usted? Sí, sí, usted, dele. Yo, para, sería I, L, L, I, M, A, A. A. Ok. Ahí está su like, yes. Thank you. Ok, continue, continue. Ok. Thank you. Más un... Eh... Terro. Ok. No. La palabra para Edwin, la palabra... Eh... Vaya, una fácil, Edwin. Puerta. Puerta. ¿En inglés o la letrera? No, no. Es peeling. En inglés, door. Sería... P... P... I, I, R, T, A, R, T, I. T, A. Le faltó la T. T, A. T, A. T, I. I. Ok, correcto. Eh... ¿Qué otro, qué otro, qué otro, qué otro? Kevin. Kevin. Eh... K, E, D, N. Kevin. Yes. Ok. Eh... Gustavo. 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 G. U. S. T. A. V. O. Ok. That's right. Vamos. Alexander. Ok. Alexander. A. L. House. E. House. X. Fíjate que hace... Ponen, hace como siete años estuve estudiando. Pero solo llegué a nivel intermedio y se me han enviado muchísimas cosas. Hi. It's here. Hello. Sergio. How do you spell Mauricio? Ok. Mauricio. That's M-A-U-R-I-C-I-O. Great. Very good. Mauricio. How do you spell Sergio? That... Sergio... Is... S... A-R-G-I-O. Ok. Otra vez. S-I... A... S-I... R... R-E-I-O. Yay. Very good. Ahí está su laic. Nice. Very good. Ok. Vámonos. Entonces, me lo llevo al aula hoy y me lo llevo. Ok. Yeah. Very good. We're coming back now. Nice practice. Very nice practice. Aplausos for all of you. Yeah. Aplausos. Very good. Yeah. Give me five. Nice. That was really nice. Very good. Ok. Miren. Vamos a hacer una breve pausa en este momento. Les cuento. Estamos a un tema de concluir la sección 1. ¿Verdad? Solo nos hace falta revisar, recordarnos de los números. Los micrófonos, todos están hablando. Sí, eso estoy apagando ahorita. Ok. Ok. Cierra los micrófonos. Sight time. Ya. Todos están apagados. Ok. Thank you. Estamos a un tema de cerrar la sección 1, que son los números. Eso lo haremos mañana al nomás iniciar la videoconferencia. Les pido que tengan su cuadernito porque vamos a hacer un juego, oye, con los números. Después iniciamos ya la sección 2 y vamos a avanzar lo más posible, ¿verdad? Porque recordamos que tenemos secciones 1, 2, 3 en las dos primeras semanas. Así es que les encomiendo la plataforma y tienen que, tenemos que avanzar mucho en un momento, en unos minutitos les voy a enviar un videito al grupo de WhatsApp del alfabeto para que puedan ustedes practicar si tienen un espacio. Pero sobre todo les recomiendo la plataforma. Y pues nos vemos el día de mañana, ¿verdad? Cada la misma hora, con el mismo ID, nos estaremos reuniendo acá para que sigamos practicando. Thank you very much. Ok. Thank you so much. Have a good night. 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 Gracias.